Buenos días, buenas tardes, buenas noches, repito como os he dicho, voy a ser cantante y quiero que me contraten y voy a hacer lo que se llama landing page una página donde la gente va a ver lo más destacado de mi trabajo, lo que yo quiera poner voy a poner una galería de fotos que sean grandes, no como una galería que salen pequeñitas y salen grandes, sino en formato ancho y que se vayan pasando una a una voy a poner un fondo, que es una foto con un texto encima voy a poner un audio para que me escuchen y mi repertorio en un pdf, ¿vale? ahí hay uno que está mirando al infinito Joey Luis, el cantante de moda da igual que sea el cantante de moda o no, yo lo pongo ¿vale? porque una mentira repetida un montón de veces se convierte en verdad ah, es el cantante de moda, ¿por qué? porque lo pone ahí como hay gente que es secreto, lo que lee venga, primer bloque la foto ponéis la de vuestro tema tampoco os tiréis tres años buscando fotos la que tengáis en el caso os pone el bloque luego ya, como voy a dejar una semana para que lo pongáis bonito pues en esa semana lo ponéis bonito fondo pues voy a seleccionar un archivo este por ejemplo a que no pondría ese, me pondría mi cantante ¿no? pero Joey Luis igual te canta que te hace un street hombre, porque yo tengo que diversificar el negocio quiero decir, si no me sale canto una noche pues hago street y que tengo los disfraces y todo y ya está quiero decir, despedida soltera ¿quién quiere que vaya? Spiderman, Batman, Capitán América forever ¿que quiere que cante? pues yo canto o hago las dos cosas, depende ¿vale? bueno, no tengo que explicaros que es un GIF ¿no? no, vale venga igual pongo esto primero pero a lo mejor parece mejor que ponga primero alguna de mis actuaciones esto el año que viene cuando lo haga con fotos de verdad la gente va a flipar vea, aquí tenéis presentación que es con una galería pero sale con los puntitos debajo y salen varias fotos ¿vale? tampoco me voy a liar si no os liéis mucho ponéis tres o cuatro fotos yo lo que quiero es que sepáis que existe ya está pongo yo, 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 yo y Tony Stark ¿vale? ahora voy a ver cómo me está quedando ¿vale? le doy a publicar publicar ¿por qué no le damos vista previa, profe? porque no me da la gana publicar que quede esto que haya constancia copiar enlaces estas son las cosas que me tenéis que mandar uy, que sabéis quién está y así está quedando ¿vale? aquí tenéis el GIF aquí tenéis superhéroes 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 ya para el otro tarda un poquito más superhéroes 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 la otra clase no se ha reído tío ¿por qué? había un alumno que me llamaba me llamaba Peter digo no por Peter Parker dice no por Peter Griffin digo Peter Griffin mentira he parido ¿no? he parido ahora quiero meter un audio ¿vale? digo yo venga voy a meter un audio que se me va a dar tiempo aquí no es ¿eh? aquí los bloques están ordenados bloques de texto bloques de media son imágenes vídeo etcétera quiero meter un audio a ver cuánto tardáis vosotros digo subir y tengo aquí donde tengo yo los audios aquí en vídeo es que me gusta raro abrir y me dice actualiza tu plan para subir audio o sea tienes que pagar para que te deje subir audio ¿qué hago? si quiero que me escuchen y no quiero pagar el más rápido la clase más rápida fuera bloque me voy y subo mi audio a youtube mi actuación o lo que sea que es gratis le pongo el enlace ahí y a hui tampoco es gratis porque me meten publicidad pero bueno venga este vídeo por ejemplo ¿qué? no yo creo que pues pone el audio con una imagen de fondo en youtube no lo he probado pero yo creo que sí creo no no me pero vamos es cuestión de mirar quiero decir que yo tardo tengo aquí youtube ¿vale? si no buscáis incrustar ya está y luego quiero meter mi repertorio quiero meter un pdf pues me voy ya ¡ay! archivo yo es que tiene que ser gratis archivo y le digo subir y busco un pdf que tenga yo por ahí ¿no tengo yo un pdf o qué? este por ejemplo ¿vale? y ya está pongo aquí repertorio ¿cómo se dice repertorio en inglés? siéntate bien al favor ya 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 lo voy a buscar ya lo voy a buscar porque si no no duermo ¿en qué página buscáis las palabras en inglés? muy mal muy bien traductor traductor repertorio como sea repertorio y lo aplaudimos bueno muy bien repertorio y de aquí cuando tienes que traducir un texto te sabes la mayoría de las palabras y la que no la buscas todo así ¿quién? estudia más actualizar y cuando vaya a Estados Unidos a clase también usa el traductor cuando te hablen mira aquí está el audio aquí está el archivo el audio un vídeo que me da igual descarga ya está y se ve del tirón ¿vale? era lo que tenía si me da igual o sea la verdad